Recibido Esto no me gusta como un pelo Un drogo ni pelaría esto Enemigo, apareció un fusilero Control Alivio diablo Camuflaje activo Ya no lo veo Atención, nos han oído Se ponen a cubierto Ahí arriba, en esta casa Rodeadla y atacadla Están acordados Para tope Covertir negroni En los sacos de ferrero ¡Pusilero! ¡Pusilero! ¡En la derecha! ¡En el contacto! ¡Allá voy! ¡Atención a las tres! ¡Toca ponerse las pinas! ¡Atención a las tres! ¡Atención a las tres! ¡En el de recargar! ¡Atención a las tres! ¡Pender! ¡Aquí! ¡Dónde está! ¡Beló en China! ¡Bleip! ¡Gordido! ¡Ontro! ¡Alto en China! ¡Listrera! 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 ¡Beloncillo! ¡He logrado detenerlo! ¡Contacto al frente! ¡Listrera! ¡Mantén la presión! ¡A la noche! ¡Ringadera! ¡Empower cubierto! ¡Enemigo en marcha! ¡Y tropeando por la derecha, derecha! ¡Atención a las tres! ¡Somplegado! ¡Franquea por la izquierda! ¡Vinco! ¡Franquea por la derecha! ¡Enemigos a las doce! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Estamos a salvo! ¡No paréis! ¡Debemos de estar cerca de un mirador! ¡No! 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 Amosplaje activado 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 Amosplaje activado